La comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar el proceso de licitación de la central termoeléctrica Punta Catalina citará este miércoles al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a un ingeniero y también a representantes de dos firmas consultoras extranjeras. Catherine Sánchez en directo con nosotros, nos tiene más detalles, adelante Catherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tras aproximadamente tres horas de diálogo, Monseñor Agripino Núñez Collado informó que la comisión citará al actual ministro de Economía, Isidoro Santana, y al ingeniero Ramón Flores para ser entrevistados por cada uno de los miembros de esta comisión. Y en miércoles, pasado mañana, a la misma hora que empezamos hoy a las trece y media, vamos a invitar al don Isidoro Santana y al ingeniero Ramón Flores, que según él se ha dicho, ellos no firmaron, no sabemos exactamente qué es lo que nos firmaron, si fue la licitación o... A ver, qué tipo de razones tuvieron para abstenerse o para objetar no ser, no comprometerse con la firma de lo que otros integrantes de esa comisión sí lo hicieron. Asimismo, informó que serán citados representantes de firmas de consultores extranjeras. Vamos a entrevistar a los señores que recibieron de consultores en ese proceso, que son dos firmas extranjeras, que nos hemos enterado de que están aquí en el país. En tanto que el empresario José Luis Corripio señaló que Monseñor Agripino presentó su renuncia ante dicha comisión, sin embargo, fue respaldado por cada uno de sus miembros. Y es que Monseñor Agripino Núñez presentó la disponibilidad de estar ausente de esta comisión por algunas insinuaciones que se hicieron de su posibilidad de conflicto de intereses, que obviamente no existe y la comisión en pleno ha rechazado la posibilidad de su renuncia. Y le damos todo el apoyo, como él se merece, dado su historial de todos conocidos, en sus gestiones, casos como este y aún situaciones de mayor impacto. Monseñor es una persona que ha dado una entrega extraordinaria y aunque él ha estado dentro de Estrella, en la empresa Estrella, él planteó la preocupación que él tenía si era o no aceptado. No hubo un miembro de la comisión que dudaba de la necesidad de los servicios que hace Monseñor a este país históricamente. Mientras que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, aclaró su posición ante la conformación de esta comisión. Yo lo que dije fue que no era usual, que no era usual que desde el Ejecutivo se nombraran comisiones de este tipo, pero que es totalmente legal. Así mismo se informó que dicha comisión tiene contemplada una visita a la obra Punta Catalina para observar los trabajos de construcción y verificar si los mismos se encuentran dentro de los plazos establecidos. Con estas informaciones, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Catherine. Que tengas buenas noches.